Al mismo estilo de los coloridos mítines de los candidatos norteamericanos, Willy González Arica inició su campaña proselitista en busca de ocupar una curura en el Congreso de la República por Perú Posible. El local escogido fue un exclusivo hotel donde hubo desde pantallas gigantes, banderolas, las clásicas pancartas, todas las mismas medidas y diseño, hasta transmisión en vivo vía internet, incluso con sorpresita incluida. ¿Qué bailan preparados? La canción es la que representa lo que es el partido Perú Posible, ¿no? Para Toledo, que es el muchacho provinciano. ¿Es una sorpresa para ahora o qué? Sí, es una sorpresa de todos los jóvenes. A ver, muéstrame un pasito. Willy González Arica se mostró en contra de las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones que obliga a las empresas encuestadoras a revelar los datos de sus entrevistados y asegura que de llegar al Congreso tienen listo el gran combo anticorrupción en la que propone el fin de la inmunidad parlamentaria y la abolición de la relación eterna de los congresistas. Lo que hemos querido es innovar. Yo vengo de Estados Unidos, he estado viviendo allá durante varios años y lo que se nos ocurrió con Anel hacer una presentación allá, los congresistas lanzan su plataforma a los ciudadanos y se presentan. Aquí no es usual. Muy cerca al candidato, su esposa, la ex-congresista Anel Townsend, ultimaba detalles del inicio de campaña de González Arica. Para esta pareja de periodistas y creñosos esposos, tal como ellos lo revelaron, el trabajo político no fue impedimento para celebrar el reciente Día del Amor. Sí, no hay problema. Eso, eso, que bueno.